Música Amigos de Veracruz Agropecuario, que gusto saludarlos. Hoy me colé, estamos en la sección entre calles, mercados y universitarios, Manuel. Ahora entre los pasillos de la universidad, que eso es muy importante, porque el tianguis agroecológico universitario se vuelve itinerante, que ese es un punto muy destacable. Claro que sí, la agricultura orgánica o agroecológica y todas las prácticas que alrededor de ellas suceden, es importantísimo que tengan más aliados, que se generen vínculos. Y desde aquí, desde la Universidad Veracruzana, se han dado la tarea. Hoy, por ejemplo, estamos en la unidad de ciencias médicas y desde aquí le invitamos a que nos acompañe a este recorrido en el que conoceremos parte de la magia que aquí sucede, Manuel. Y cuando venga, tráigase su moral también, para que pueda cargar lo que aquí se pueda obtener. Acompáñenos. Música Mi nombre es Ricarda Barrera Sánchez, vengo de la comunidad de Tatatila, Veracruz. Nosotros producimos lo que es el higo y un poco de hortaliza, sí, y fruta de temporada. Música Comercializamos los productos de Oaxaca, de la región del Istmo de Tehuantepec y todos los productos que ustedes ven, como lo ven, los hacemos nosotros artesanalmente. Música Entre mieles, herbolaria, variedades de café y un surtido extenso de productos orgánicos, les damos las gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra compañía desde este tianguis agroecológico universitario itinerante. Exactamente, Manuel. Y recordarle que si usted quiere conocer más de estos proyectos que se promueven desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, contacten a su responsable, que es el doctor Miguel Ángel Escalona, ifana.hotmail.com Por ahora, Manuel, Brenda, Charlie y yo seguimos recorriendo el tianguis y a usted lo invitamos a que cuando tenga la oportunidad se acerque a estos esfuerzos. Siempre vale la pena apoyar a las pequeñas economías. Continuamos. Música